¡Está todo listo! ¡Gedipajes y mirad los clientes de Client! ¡Qué claro que no! ¡Metty! ¡Metty! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¡Carlo! ¡Metty! ¿Qué? ¿Qué? Necesito ayuda tuya. ¡Necesito ayuda tuya! ¡Escúchalo! ¿Qué? ¡Ahora tú me estás pidiendo ayuda a mí! ¡Ahora soy de los men! No, no, no eres de los men, pero necesito tu ayuda. Ok, Carlos. Te voy a escuchar porque te quiero, ¿ok? Dime, ¿qué pasó? ¿Qué tú quieres? ¡Ay, qué lejos! Esto, cómo está más grande, ¿verdad? ¡Pero no jodas! Mira, necesito que escondas a Frenchy. ¿Al muñezco? No, no, no es un muñeco. Él es Frenchy. Carlos, Dios mío, señor. Dale, dame, dame. Ok, lo voy a esconder antes que venga. Ay, que me están buscando. ¿Está bien? ¿Pero qué? ¡Cógelo con calma que lo vas a asfixiar! ¡Carlos, esto es un muñeco! ¡Eres que sufriendo! ¡Es un muñeco! ¡Mira cómo me lo tengo! ¡Un muñeco! Sí, pero ahí se ahoga por la nariz, ¿se acuerda así? ¿Cómo lo...? ¿Así? ¿Así, como un bebé? Exacto. ¡Escóndelo antes que venga! Está bien, lo escondo entonces. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Pito? ¿Dónde está quién? ¡Él es Pito! ¡Él no es Pito! ¡Él no se llama así! ¡Él no se llama Pito! ¡No, él se llama Frenchy! ¡Él es Pito! ¡Él está separado a mí! ¿Dónde está? ¡Él no está aquí! ¡Él no está aquí! ¡Él no está Pito! ¡Él no está aquí! ¡Él no está Pito! ¡Él no está aquí! ¡Él no está aquí! ¡Usted ha visto! ¡Dama! ¿Usted ha visto a Pito? ¿Qué? ¿Qué hagas Pito? Pito, mi muñeco Pito. No, Franchi. ¡Piega más Pito! ¡Piega más Pito! ¡Piega más Pito! ¡Piega más Pito! ¡Él no está aquí! ¿Se me perdió? ¿Dónde está Pito? Yo sé que Pito está aquí. ¿Dónde está Pito? No, mi franquia se perdió. Carlos, ¿cuál es la prisa? Vine urgente. Hay que venir. ¿Qué pasó? Yo espero que no sea ninguna sangana del trapo de muñeco ese. No hay ningún muñeco, es Franchi. ¿De qué muñeco? ¿Pito? Es Pito. ¡Es Franchi! No, hombre, no. ¿Tú viste a Pito? Sí. ¡No! ¡No! ¿Ah? ¿Oye? ¿A ti? ¿A ti no te da vergüenza esconderme a mi muñeco Pito? ¿No sé qué? ¿Pito? ¿Mi muñeco Pito? ¡No! ¿Cando? Carlos, ¿qué rayos está pasando, mano? Me llamaste que era urgente. Yo estaba con esta dama, con esta jeva que acabo de conocer, pero ella me dijo, tú sabes, por ser tan buena, tan amable, tan comprensiva, que no había problema, que viniera para acá. Claro, baby. Yo sé lo que vale la amistad y cuando un amigo llama hay que responder. Dios mío, tú eres la mejor, ¿sabes? Tranquilo, que yo no tengo prisa. Y por lo bueno se espera. Pero. Pues espérate ahí. Betty, por favor, un trago para la dama, un vinito, por favor. Gracias. Mira. ¡Betty! Carlos, Carlos Pendejiménez, yo espero que esta sea una crisis seria, porque yo tengo esa jeva chocada. Está enchulada de mí. Eso está ley de nada. Es por Frenchy. Es por Piso. Es por Piso. Es por Piso. Espérate, 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 espérate. ¿Por el muñeco? No, digo muñeco. Él es Frenchy. Se llama Piso. ¿Estás piso, piso, piso? Claro que sí, no. No, no, no lo he visto. No. No lo he visto. No, no. No sé de qué me hablan. Yo sé que ustedes me están mintiendo. Tú eres un bustero, tú eres un bustero, tú eres un bustero y tú, otra vez, eres un bustero profesional. Me están diciendo el busco de todo aquí. Te voy a decir una cosa, yo nunca digo mentira. Es más, si yo he dicho una mentira, aunque es una vez en la vida que Mauricio se quede muerto ahora mismo. ¡No! ¡Ve! ¡Vanicia! ¡Mau! ¡No tienes punto! ¡Veco, hueco, hueco! ¡Veco! ¡Susto! ¡Estás relajando! ¡Veco, hueco! ¡Veco! Señor, yo no te pido que me des, solo ponme donde hay, se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema es bien sencillo, estoy como el eclipse, te dejo oscurito por un ratito. Oye, y escribí una moraleja brutal. Escuchate esto, estaba el chupacabra, estaba el chupacabra ya en Canoba. De momento pasó una gallina y que ese chupacabra, como no era una cabra, le perdonó la vida. Ok. En eso pasó un conejo y que ese chupacabra, como no era una cabra, le perdonó la vida. En eso pasó un ganso y que ese chupacabra, como no era cabra, le perdonó la vida. ¿Sabes qué? Después no pasó más nada, el chupacabra pasó hambre toda la noche. O sea, moraleja. A la hora de chupar, no perdonen. Carlos, estaba con una doñita en el parque cuadrando la caja de la cantina y me llamaste, que es urgente, ¿qué pasó? ¿Dónde está Pito? ¿Pito? ¿Qué? Pito, mi muñeco Pito, ¿dónde está Pito? Eh, yo no sé de qué están hablando. Ay, no. Miren, de verdad, yo no quiero problemas, pero... ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque yo soy padre soltero. ¿Me he visto a padre soltero? ¿Usted ha visto a Pito? Ah, no, no, yo no lo he visto mucho, es que yo trabajo tanto para llevar el pan a la mesa. No, no, me refiero a que ese visto a Pito, mi muñeco Pito, mi muñeco Pito, que está aquí Pito. No, no, tú ya no, se llama Frenzy. Se llama Pito. Se llama Frenzy, se llama Frenzy, es mío. Se llama Pito, y está aquí. No, yo te dije hace rato, antes que llegaste, te dije, que a mí se me perdió. Pero... Ay, Dios mío. ¿Qué es eso? Dale. Espera, espera. Se lo voy a decir a mi esposa. Se lo voy a decir a mi esposa. Ay, 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 ay. Deja que, deja que yo se entere. Ay, ay, prepárate. Ay, ay, ay. Ok, ok, people. Carlos, I think it is time for you to explain about the muñecos. Para la gente que no habla inglés, Carlos, necesito, necesitamos que explique ya lo del muñeco. ¿Es inglés eso? Aquí está. Te voy a decir por última vez que no es muñeco. Él es Frenzy. Ok, ok, pero mira, Carlos, ¿sabes, Betty, qué pregunta más idiota es esa, mano? Sí. Estamos en un problema... Al que hay un reboblú. No, no, perdóname. Que la gente lo entiende. Al que hay un reboblú. ¿Qué es lo que tiene que ver? Y tú lo estás complicando más, Betty. ¿Qué es lo que pinta con él eso? Ok, tranquilo. Carlos, por favor, explica lo del muñeco. Bueno, primero que no es un muñeco, ¿qué es? Frenzy. Está en el YouTube, explica más de muñeco. Recuerda que nosotros estábamos hace una semana ensayando la canción, que nunca la terminamos. Claro. ¿Recuerda cómo decía la canción? Sí. Hace una semana que no puedo dormir. Ay, Dios mío. Desde que a Frenzy yo perdí. Quiero mi Frenzy. Quiero mi Frenzy. Amor, mi Frenzy. Amor, mi Frenzy. Ahí está. Pues yo lo quedo porque ustedes decían que me tocaba una semana así, una semana no, y yo me quedé con él. Carlos, eso fue el agreement. Dios mío, Betis, pero no te metas más. ¿El acuerdo? Tú no eres parte de los medios. ¿El acuerdo y os llegaron a un acuerdo? Mantente al margen. Ok, Carlos, pero mira, ese fue el agreement, ¿entiendes? No, no. Ese fue el acuerdo. El acuerdo es que tú te ibas a tener una semana y él una semana. No, lo que pasa es que cuando él se quedó la semana con él, Frenzy me miraba y él no quería estar ahí. Él me lo dio, él me miró, yo no quiero estar ahí, ¿verdad? No, tú ves, no quiero estar ahí. No, pues si no se siente bien. Ya, vamos, vamos, cálmate, cálmate. Bendito, pues si él no se siente bien, no lo mande. Porque a mí me pasaba que yo no quiero ir a casa de mi papá, porque a mí me caía mal mi madrastra. Ella cocina malísimo, ¿entiendes? Yo tenía que ir obligado. Entiendo perfectamente. A mí me pasaba lo mismo con mi ex. Cocinaba malo, como el diablo. Bueno, ponía el vidagua y se le ahumaba. Ay, bendito. Pues tú sabes que... No sabía hacer ni un hot dog. ¿De verdad? Pues tú sabes que mi madrastra una vez estaba cocinando una lasaña y parecía un dip por el reguero que tenía. Era mucho, era mucho. Tú sabes que mi ex una vez trató de hacer una lasaña y le salió un dip también. De verdad. No, y no solo eso, cuando hacía huevos pasados por agua, le quedaban crunchy. Ay, bendito. Pero no sabía hacer ni hot dog. No sabía hacer hot dog. Bueno, una vez hizo un flan y tuvimos que usarlo para sellar el techo. ¿De verdad? ¡Guau! Tu hermano, ¿verdad? Tampoco cocinaba mal. Usted eres mi hermano. No, tú eres mi hermano. Usted eres mi hermano. Tú eres mi hermano. Ay, por favor. Ay, gracias. Fíjate, la ex de Mauricio quizás no sabía hacer hot dog, pero se los comía de dos en dos. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Muestro mundo! ¡Muestro mundo! ¡Muestro mundo! Yo te odio tanto y tanto que lo único que deseo es que seas una cucaracha y te encuentres con Billy Iván. ¡Y ya está! ¡Sami! Pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? Este, bueno, yo te voy a explicar lo que pasa, mira. Lo que pasa es que... ¡Ay, ay, ay! Carlos tenía este muñeco que él le puso Frenchie, pero la esposa de Carlos, que es como el Grinch, que eso es como la hermana mayor de Satanás. ¿Entiendes? lo votó que mala es entonces pues el problema es que vino este tipo y lo encontró y se enamoró del muñeco y entonces cuento largo corto es que ahora lo tienen que dividir una semana a uno una semana a otro pero Carlos no lo quiere entregar porque de verdad es de él ¿entiendes? pero te digo perdona todo este problema te va a parecer ridículo pero es un poco rarito sí pero no te preocupes tú resuelves que esto lo que demuestra es que tienes un muy buen corazón corazón lo tengo bueno pero tengo otras partes mejores eso pensé Samuel ¿cómo estás? qué bueno verte Samuel un placer verte otra vez hola ¿cómo estás? Pedro ¿verdad? Pedro es que ¿qué te llamas? Pedro sí, sí Mauricio Mauricio te puedo dar un abrazo ¿es necesario? claro que es necesario yo voy a la policía yo también me alegro mucho Mauricio de verte Larry ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿todo bien? sí ¿todo bien? bebé buenas noches hola Carlos ¿cómo estás? mi amor esposo mío qué bueno verte estoy tan feliz de verte sí te tengo varias sorpresas sí te traje unos dulcecitos tus favoritos claro lo veo para cuando te lo quieras comer te los voy a poner aquí sí cuando te lo quieras comer sí te tengo otra sorpresa también te compré el carrito hot wheel que te faltaba para que completes tu colección sí yo sabía que te ibas a emocionar brutal pero esto te va a emocionar más brutal porque de hecho sí o sea me costó trabajo tanto conseguirte el ego que me habías pedido de Arturito o sea brutal lo conseguí estar en casa esperando por ti con los brazos abiertos sí también te dejé la sala la sala vacía le dejé la sala toda la sala vacía para que entonces puedas dejar todos los legos los montes ahí en el piso y puedas disfrutar como tanto a ti te gusta sí y la última sorpresa esto sí que no lo vas a creer te compré la película The Rock que tanto te gusta Moana sí y compré un montón de bolsas de popcorn por si quieres invitar a tus amiguitos a casa están todos cordialmente invitados y puedan pasar una noche maravillosa con mi esposito amado Carlos by the way cuando regresas a casa porque este no sé lo voy a pensar este me compré también un trajecito que sé que te va a encantar ponte difícil Carlos mira nene no te meta no te meta que esto no es contigo yo no hablo más carajo este nene esta quién es esta es una dama de confianza una dama de confianza yo como que no confío que raro que una dama de confianza esté aquí y yo tenga unos problemillas con mi esposo mira chulita te voy a informar que eres la tercera de esta semana y estamos a martes adiós 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 que graciosa que está ciega de la isla no le hagas caso que ella es graciosa claro Samuel claro Carlos ¿cuándo vuelves a casa? no puedo porque tengo un problema ¿cuál problema? mira 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 buenas 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 saludos no sé si me recuerda yo soy la esposa de Tommy ay claro que la recuerdo perfectamente sí que la traes por aquí pues mira de verdad que yo no sé cómo decírtelo pero te lo voy a decir como es resulta que tu marido no ha cumplido con el acuerdo que teníamos espérate 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 no ¿cómo que mi marido no ha cumplido con el acuerdo que teníamos? o sea yo tú me mudo porque Grinch uno está molesta granele cállate cállate por favor que nosotros habíamos quedado en que Pito iba a estar una semana con ustedes y una semana con nosotros en casa sí sí claro sí y así lo estamos haciendo claro no 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 porque esta semana se supone que le tocara Pito a mi Tommy y tu marido todavía no le ha entregado y hoy es martes pues bueno sí ¿verdad Carlos? que tú entregaste a Frenchy o sea lo entregaste ¿verdad? ¿Carlos? no no ¿qué? ¿qué? es que es que es que estamos estamos ensayando una canción entonces ¿verdad? estamos ensayando una canción entonces pues no hemos terminado porque a Mauricio no le sale bien bueno yo lo siento pero un trato es un trato bueno en eso Grinch 2 tiene razón mira cállate ya Carlos es en serio o sea le toca o sea claramente Frenchy le toca esta semana o sea entregale a Frenchy por favor que se me perdió no 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 se te perdió no se te perdió no se te perdió yo vi que entró yo vi que entró una cosa se me cayó no espérate mi nene no miente no porque si miento un saltaclón no viene mi nene no miente yo se los puedo jurar el mío tampoco sí pero tú no lo jures él entró aquí él entró aquí con pito oh no ya 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 está mintiendo mira la cara está mintiendo yo estoy mintiendo Betty yo sé Carlos entró aquí con un muñeco ¿sí o no? este yo no ¿cuándo? bueno yo le voy a decir una cosa ¿verdad? yo te amo mi amor pero a diferencia de mi marido yo no me chupo el dedo bueno pero perdóneme es que yo tampoco me chupo el dedo yo sí y bastante rico que yo también me chupo el dedo tú sabes que yo me chupaba tanto el dedo con lo que después estaba flaquito y yo me chupaba compañito que tengo desde chiquito o sea que tú y yo somos córreres el marido de chupar el dedo tú eres mi hermano tú eres mi hermano saludable si tengo que chupar el dedo chupo el dedo pero si me me preguntan a mí yo prefiero chupar me fui me fui no sé qué me pasó retomando el tema como les decía yo no me chupo el dedo yo sabía yo sabía que esto iba a pasar así que por eso yo contraté un detective así y eso como para qué para qué para que encontrara a Pito bueno pues espero que tu detective tenga suerte a ver si lo encuentra además que iba a ser Chelojón o Escubidú ¿dónde está? cabrudo cabrudo Escubidú lo que resuelve es un misterio no robo tú no sabes pero yo tú no sabes mande yo 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 no 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 ¿dónde está mi abuelo? ¿dónde está mi abuelo? yo menos como chalqui ¿dónde está? ¡Dios! esto se resuelve ahora mismo permítanme hacer una llamada una llamadita un momentito ¿qué es eso? ¿eh? ¿ah? no ¿ah no? hola ¿averiguaste dónde está Pito? sí lo tiene la bartender o sea que tú me usaste a mí para conseguir a Frenchie me siento sucio ay lo siento bebé pero yo estoy haciendo mi trabajo Dios mío como tú puedes mentirle a un hombre a la cara de una manera tan vil de una manera tan desagradable tan bajuna ok la bartender se lo escondió a él y el muñeco está aquí ¿no? Pito 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 es mío es mío por favor papá vete papá vamos pero ya 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 porque le toca Pito no Pito no es mío es mío le toca era una semana a usted y una semana a los otros esa semana me toca a mí esa semana me queda conmigo eso es cierto sábelo mira cállate otra vez ok sí es cierto el trato que hicimos pero yo de verdad le recuerdo que el dueño original de Frenchy es mi marido pues yo le recuerdo que usted lo tiró en un zafacón y yo lo encontré por lo tanto es de Tommy dáselo dámelo 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 yo lo quiero dámelo pito ya 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 no me cansé así que así que vamos a hacer una cosa esto lo vamos a resolver en un tribunal pues nos vemos en el tribunal vamos ponme la mano ponme la mano que me pierdo vente mi amor vente papi mire yo he quedado está ahí tan blanca usted es bien buena gracias ahora que la tengo aquí de frente la voy a aprovechar porque yo estoy saliendo con un muchacho que me gustaría como que es casado nena es casado escucha Samy ya yo no estoy trabajando así que ¿qué hacemos? conmigo veo veo o sea que tú piensas después de engañarme en la cara de darme por darme un beso tú piensas que yo me voy a degradar como hombre y como ser humano a salir contigo ¿a dónde vamos?